nos encaminamos a ver a doña ingrid vamos a ver cómo se encuentra doña ingrid hoy y sus hijos hemos venido y doña ingrid no se encuentra en su casa y es que me han informado de que doña ingrid se fue a recolectar leña orillas de aquel río en el primer vídeo que hicimos y allá en lontananza aparece doña ingrid junto a sus dos pequeños allí viene marvin y viene también carol y aquí tenemos a brayan como se verán como has estado todo bien no estás enfermado no qué ha pasado que no tiene que se vaya a cortar chile para ir para estar bien está yendo a cortar chile ya se acabó el corte y por eso mi mamá se va al veces como voy a pasar el libro de victoria como vas en la escuela como vas en la escuela ya pasaste el libro de victoria no ahorita voy al libro de victoria qué lección vas en victoria la elección de mamá no se han enfermado ustedes no, pero más bien hay veces en las canas y mi mamá ahorita están yendo a ir a traer leña porque no hay mucha leña no hay leña no, no tanto pues sí pues le toca duro a tu mamá entonces y tu mamá estaba yendo a cortar chile y ya se terminó la temporada ajá sí, como yo quiero mi calor en un minuto pero mi mamá no le alcanza no le alcanza ajá, bueno por eso ajá mi mamá por eso está cortando chile para poder comer ajá no hay nada para comer pues no, no que ahorita ahorita sí mi mamá ahorita está luchando por eso ahora vea cuando ella se cansa y cuando ella venía a recortar chile venía como a las cinco como a las cinco ajá, a las cuatro ya tarde ajá y se iba de madrugada ajá, a las cuatro se levantaba a las cuatro y veinte cuatro y veinte se levantaba ajá y ya venía tarde no, ya venía tarde y llegaba a las cinco mucho sacrificio ajá, por eso mi mamá se va a ir a cortar chile para levantar, ahorita tiene que ir a la escuela ¿por qué? porque tiene que ir allá a hacer la comida por allá ajá, es que ustedes como van a la escuela para la comida para la comida tu mamá por eso se va a ir a cortar chile ajá y ustedes se ponen tristes y ustedes se ponen tristes ajá y vea si se va la cara o yo ¿en serio? ajá ¿se van con ella? ajá ¿y hacen bastante? no, como yo, como una libra o dos ay dios, poquito ajá a veces la cara hace como peña ¿ah sí? ajá va luchando también caro ajá y marvin no se va marvin si no se va no, quedo chiquito y se aburre si pero es muy pequeño, ¿verdad? ajá ajá como ese día, como no fue el día también después él nos volve a la cara y yo ajá 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 y por eso el marvin no tiene el pelo y nos quedamos al veces juntos con la cara ajá si por eso mi mamá se va buena tarde tiene que pagar la comida para para que para que comemos ajá igual tiene que tiene que pagar la luz tiene que pagar el agua muchos gastos ajá si tremendo ajá y tiene que dar comida para nosotros por eso ajá ajá por eso y le es muy difícil ajá se le complica entonces por eso ah bueno sí fuiste a ayudar a traer leña también ajá trajiste algo sí bastante no tanto no tanto porque pesa mucho no tanto solo eso no pesa no pesa no solo de la cara que trajo si pesa el de carol si pesa ajá ajá el de carácter 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 no no cuando fue la semana santa solo solo descansamos el día hasta el día domingo el día lunes no fuimos a la escuela porque fue la semana santa ajá o sea que para la semana santa reposaron ajá descansamos un poco después descansamos descansamos ok muy bien sí por eso tenemos que tenemos que ir a la escuela para que aprendamos a leer eso es bueno ajá y para que para que y también para cuando cuando no van a ir a comprar algo para cuando cuando no saben cuanto es el vuelto por eso tenemos que ir a la escuela correcto sí por eso tenemos que aprender tienen que aprender para cuando vayan a la tienda les puedan dar el vuelto ajá cuánto es o el o el cambio como le dicen verdad ok vamos a ver entonces a tu mamá bueno y es cierto aquí está la leña que han trasladado tanto los niños como también doña ingrid aquí está marvin cómo estamos marvin chocla cómo ha estado bien todo bien no se ha enfermado marvin no no ha estado bien ok qué hizo para semana santa sí qué hizo nada nada hizo para semana santa comió pan pan con qué con con frijol ah pan con frijol comió dice para semana santa sí y qué hizo de tomar café chocolate o leche o agua sí y marvin está enfermo de la gripe no tiene bastante moquito está enfermito de la gripe hay que cuidarse marvin y usted fue a traer leña también cargó él no se fue a traer leña sólo trajo una cosa que trajo un palito trajo nada más un palito pero algo verdad así ya tiene leña marvin para hacer su comidita verdad ok marvin está contento marvin choque la marvin muy bien marvin muy bien marvin muy gracias a dios usted ha venido porque mi hermanito estaba triste porque como usted ya no viene gracias a la gente que nos ayuda nosotros nos ponemos contentos porque ya pasaron días y usted no ha venido ajá estaban tristes porque estaban tristes porque usted ya no venía así pero nosotros queremos ir a ver a mi papá pero no hay piso no hay dinero no pero hoy le voy a dejar dinero a tu mamá para que vayan a ver a tu papá estamos de acuerdo sí cómo han estado bien qué tal la semana santa bien qué hicieron para la semana santa nada no hicieron nada no fueron a la iglesia a la iglesia no tampoco sólo reposaron aquí sí ok y cuéntame cómo vas en la escuela bien ¿segura? estás haciendo la tarea sí ok muy bien sí ah y aquí nos muestra Brian su tarea ve ahí está luchando Brian las lecciones mame mi mumu está por la lección de mamá es decir entonces Brian va por la primera lección no ha pasado eh Brian de la primera lección bueno ojalá te vaya bien Marvin y aquí tenemos a doña Ingrid doña Ingrid buena tarde ¿cómo te va? pues la verdad más o menos digo yo porque usted realmente vino y me vio con con carga de leña ajá porque empecé a salir otra vez no no tanto me llama la atención de ir a hacer leña ajá por motivo de lo que ha pasado con con el mi final marido correcto y voy allá pues me da una tristeza y cruzo el rima pongo a pensar muchas cosas y por eso si ya no me he ido pero mi mamá me dice bueno algo es un manojo tu leña me dice ella y sirve la leña me dice ella a mí sí por eso tomé la decisión de ir y como ayer era el último día que fui a cortar chile solo fueron tres días que corté chile y entonces le dije yo a ella voy a ir le dije yo porque me sirve la leña aunque está verde lo mando a rajar o lo rajo no sé lo vendo o busco que lo hago pues le dije yo a ella porque voy a estar en la casa y no gano nada le dije yo a ella voy a ir a hacer mi leña correcto aunque estoy un poco no no me siento bien pues porque más que todo durante cuánto tiempo tengo un dolor aquí va desde dicen que tal vez la riñón está inflamada pero conmigo yo ya no lo tomo en cuenta eso yo hago mi leña ajá y entonces ahorita vine a cansar entonces yo a mi cuñada dos viajes a cama y usted ha visto la gran subidona va y se cansa mucho uno por por ir a hacer leña pero la necesidad de uno va siempre va adelante correcto y entonces tomé la decisión de ir y van como dos veces me he ido nada más no me llama la atención tanto de ir porque me canso mucho y no sé no me siento bien como le dije voy allá me siento no sé me pongo a pensar muchas cosas y mejor es que he jalado un poquito no me he ido ajá y entonces así he pasado yo he pasado un poco difícil esos días como le digo yo a ellos gracias a dios la gente me han mandado mi frijol y tengo un restito todavía se puse al juego de dios le dije yo voy a cocer frijoles porque como le digo a ella hay veces hay ahora ni el chipilín se consigue le dije yo porque ya no hay chipilín aquí le digo yo me imagino por el verano y entonces pedí con mi sobrina que ayer no hay me dijo entonces yo quería con mi frijol pues así hay con que un poco pues tiene un poco como de sabor ajá y no hay me dice ella no se consigue hierba ahora y se consigue 5 granitos no es igual aquel día y un manojo bonito dan pero ahora no hay entonces yo le digo yo a él como le digo ellas si tenemos que pasar le digo yo porque legalmente no ahorita estoy atrás de ellos pues por sus cuadernos tengo que registrar siempre sus deberes como van y todo eso entonces yo ahorita no he buscado un trabajo mero lo que se hizo nada más estoy cortando chile solo son días solo son días nada más y como le digo yo a mí me entra un una desesperación pues porque como dice mi mamá dice mi hermano dicen ellos pues porque yo le digo yo a digo entre mí pues como dije no le cuento yo esos niños no saben ni tienen la culpa de nada de lo que pasa ajá y entonces mi mi sobrino va tal vez como ese pedazo de terreno no es mío entonces ellos me dicen va que ya ellos van a arreglar la escritura de ellos pues no se parece que van a dejar ese terreno a mi sobrino y entonces le digo a ellos lástima le digo que tu papá se murió porque mira sin él no se no se puede hacer nada pero voy a luchar le digo voy a ver qué hago yo voy a luchar porque no solo nada más es tener un pedazo de terreno le digo a ellos entonces esa desesperación tengo yo con muchos me ponga a pensar yo tantas cosas le digo yo lástima que que tu papá se fue yo con él gracias a dios con el hijo quizás las personas miren que tengo mi mesa mi refri por un esfuerzo de tu papá le digo tanto aguanté le digo hasta hay veces no salía para mi gasto sacamos nuestra refri así por pago le dije yo tanto esfuerzo hizo le dijo yo a ella parece que voy a vender la estufa le dije yo la caro hace poco porque yo estoy sacando mis cosas en la tienda le dije y no tengo como pagar lo que estoy ganando ahí en el chile doy vuelta le dije yo compro maíz o pago mi luz y eso no alcanza le digo yo a ella entonces le ofrecí a una señora la estufa pero me dije que le dará tiempo porque no tenía dinero también entonces yo le digo yo a ella ya no sé qué voy a hacer pero de salir adelante van a salir quizás las personas ellos me preguntan mamá porque don luís ya no viene hay veces se van a ver allá una vez se fueron allá digo yo eso depende él no es porque no quiere venirle depende de las personas si Dios les toca el corazón Dios bendice pues él viene no es porque él no quiere venirle pero por qué me dicen ellos no sé no sé como eso depende de ellos por los niños pues que ellos mirenle me dice el pequeño pues pregunta siempre entonces yo le digo no puedo hacer nada yo no puedo llamar y decir don luís venga porque eso depende de ellos le digo yo a ellos y así estamos así estoy yo con ellos me está tocando un poco duro en la escuela igual estaban pidiendo dinero entonces yo igual así hago voy a cortar chile me pidieron si en quetzal lleve fui a dejar a la escuela van a hacer una cocina dice juntaron entre todos los niños todo dinero todo dinero ahí si en cada mamá cada mamá pues mismo si yo voy a dejar igual en la iglesia depende del corazón de un tiene que nacer no es porque ellos están pidiendo obligatorio pero en la escuela si piden en la escuela pidieron 100 obligados tenga o no tenga usted tiene que ver como lo consigue tengo que ver como lo consigue qué triste yo le dijo a ella voy a ver qué hago le voy a cortar chile un día o dos días junté ese 100 lo llevé lo voy a dejar yo le dije yo a la cara cuesta mirar le dije yo para que mirese no solo nada más mirabas a estudiarle gracias a dios bendice a dios que don luis viene con sus cuadernos mochila igual dieron en la escuela dieron unos cuadernos pero no es lo suficiente yo tuve que comprar unos libros todavía gracias a dios a las personas que me han ayudado porque el don luis viene vino a dejar sus cosas de ustedes en la mochila y gracias a dios se están llevando ahorita porque si no como voy a comprar cuesta le dije yo pero tengo que ver yo como gano también como yo soy madre y padre mero ustedes tengo que ver yo como lo gano aunque despacio pero ahí voy le dije yo a ella si mamá le dice ella a mi y no solo nada más le digo yo a ella ella se da cuenta como que ella me agrandecibe le digo yo a ella esos dos días le lleve conmigo a cortar chile que me ayude pues alias un poco le digo yo se fue dos días dejé a Marvin con mi cuñada que lo cuidara un poco y ella les dio unas tortillas me dice por eso le agradecí gracias y le dije por favor porque ya Carol se fue conmigo y es una gran ayuda que ella me dio yo le dije yo o sea que gané un poquito más pues de lo que gano le dije yo ya hace una libre o dos eh Carol tal vez hace unas tres libres ajá hace unas tres libres ajá y entonces es algo es le digo yo ay vamos nena le digo porque y hay veces así me dicen un trabajo ¿pero no abandonaba la escuela? ah no no ese día porque la semana santa ah para la semana santa nosotros estuvimos cortando chile no hubo descanso sé que para ustedes no hubo semana santa no hubo nada eso me dicen mucha gente una señora ella reive conmigo y deja tres panitos entonces le partí una en la mitad le di un pedazo a cada uno un pan para todos yo comí uno yo entonces le dije yo ahí mami esas fiestas no es fiestas mamá le dije yo porque para la gente si porque yo miro que ellos dicen que comen carnes pesca que tanto comen gravances pero yo no sé que es ese cada año pase yo no sé que es ese digo porque no hay le digo ay así es cierto y así estamos acostumbrados nosotros pasamos así con ellos entonces por eso le digo entre mi va me ha entrado una pena pues a mi mas porque como le digo yo no no solo la mas es las cosas todo están caro y ese le digo yo a ella cuesta le digo yo y donde me dice ella ella pues me dice mami yo quiero mi pantalón me dice como no vos le di yo no 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 ahorita no tengo le yo quisiera les puedo comprar lo que ustedes quieren pero no puedo le digo a ella si es cierto mami ella se da cuenta mi papá me dice a mi si yo me pongo a llorar en la cama y me pregunte mami porque usted esta llorando tengo una desesperación le digo yo a ella porque yo paso sola le digo luchando trato la manera de como salir adelante cualquier trabajo ahí voy le digo yo sea lavar sea cortar chile o hacer una limpieza un día me fui a hacer un turno me fui a las 7 de la mañana regrese el otro día y 7 de la mañana es un turno de 24 me pagan 100 en quetzal día y noche y yo fui como le digo a ella pues solo un día fui me llamaron el otro día pero me enferme de la gripe y tos no pude ajá y no pude salir entonces le digo a ella oye a Karol ya le enseñe igual a Brian yo hago la leña Brian lo hace la carnilla yo le digo ahorita empolló mi mal estoy viendo y yo le estoy diciendo a Brian que siempre él me está haciendo la carnilla la leña ahora y Karol yo salgo ella se queda cuidando a los dos hermanos le digo yo aprende porque yo algún día voy a salir voy a ir y voy a empezar a trabajar ya sos vos vas a mantener a los patojos le dije claro que no tienes la culpa le digo yo pero la necesidad se le dije pues así a la casa yo le mando y yo salí y me fue a hacer leña le dije la vamos ostras me limpias la mes me barres aquí y me vas a ir a ver allá le dije porque yo no le llevo allá porque hay que cruzar el rita grande ajá todo se moja aún entonces le dije yo no ustedes me esperasen a su día le dije y es vio ya ven yo con un viaje ellos están en la subida y después llegó Brian Corrient feliz me dice mamá vino Don Luis y entonces gracias a Dios dije yo mire arriba gracias a Dios Dios tocó el corazón de las personas nuevamente y ese le digo yo le agradezco a Dios y a todos los que me han ayudado me han apoyado estoy muy agradecida con ellos por mi cama que Héctor Sol me mandaron ahora dormimos más tranquilos Héctor y Sol ¿no? Héctor y Sol gracias a ellos que me trajeron la cama estoy muy agradecida con ellos y con todos los que me han apoyado aquí lo tengo en mente todo lo pongo en oración todos los nombres que me han apoyado él le digo yo a ella voy a la iglesia y yo le digo adiós a veces me hingo o me acuesto le digo adiós Dios mío gracias por todo lo que me han apoyado yo estoy muy agradecida porque no se va más salir adelante le digo yo esa es la desesperación que tengo yo me siento triste sola por eso le agradezco bastante a las personas que me han apoyado no tengo como pagar pero algún día Dios va a hacer la recompensa sobre ellos ya no tengo palabras como agradecerlo más a ellos pues porque todo a ellos Dios les va a bendecir y a toda su familia Dios les va a bendecir en grande mente pero si ahorita así como ahorita yo tengo una desesperación muy grande le digo yo a ellos pues donde les voy a llevar a vivir le dije yo que puedo hacer Dios más no voy a decir les voy a llevar con sus abuelos y papá de mi marido él igual posando está le digo apenas donde está le digo no tiene igual sus tías le digo igual así está posando no voy si les voy a llevar allá con mi tía igual ellos solo para sus casas tienen le digo yo y así está a ver Dios primero como le digo yo a Caro no tengo más palabras que decir muy bien doña Ingrid bueno aquí está triste el panorama porque en cuanto a educación nos ha narrado aquí doña Ingrid que tuvo que hacer el sacrificio de encontrar o de sacar o ver dónde podía obtener ella 100 quetzales para qué para lo que le estaban pidiendo en la escuela para hacer un salón de clases y es que es increíble estimados amigos porque según la ley pues aquí la educación es gratuita lo cual es evidentemente falso porque cuando el niño debería de estar ahí en su salón de clases con su pupitre con sus útiles escolares la mamá tiene que ver cómo se sacrifica para hacer un salón de clases porque porque el ministro de educación se ha robado el dinero y lo que él se robó pues aquí hizo falta en un salón de clases lo que el presidente también se llevó aquí hizo falta en esta aldea un salón de clases que triste pero esta es la realidad doña Ingrid de parte de José Torres me dijo que le entregara la cantidad de 382 quetzales y yo en este momento se lo voy a hacer efectivo 100 200 300 350 370 370 380 y 382 de parte de José Torres muchas gracias muchas gracias don José que Dios se le multiplique por la ayuda que usted me envió porque como le estoy contando a don Luis pues estoy muy agradecida a las personas que me están apoyando como le dije yo a una persona me contó me está preguntando y le dije yo a eso depende de las personas cada quien se toma le tocan el corazón por las personas y pues el señor viene don Luis le dije yo y entonces la persona me dijo si pues lo mereces porque tus nenes pues de verdad no tienen papá y ellos lo necesitan y me dice ella si es cierto pero no puedo hacer nada y se lo agradezco bastante a la persona que me mandó eso estoy muy agradecida con esa persona así que algún día va a tener recompensa por Dios muy bien doña Ingrid y también no solo José Torres sino que también Santos Cristóbal me dijo que le entregara 582 quetzales y en este momento también se lo voy a hacer efectivo 100 quetzales, 200, 300, 400, 500, 520, 540, 560, 580 y 582 quetzales de parte de Santos Cristóbal gracias don Santos Cristóbal yo sé que Dios se le va a multiplicar en grandemente la ayuda que me mandaron y gracias por acordarse de mí porque como digo yo va Dios sabrá lo que él hace toque los corazones de las personas se los agradezco bastante de corazón yo sé que Dios les va a ayudar le va a multiplicar en grande a usted y a su familia se los agradezco bastante los que me mandaron ayuda gracias Dios se los bendiga bueno entonces agradecemos también de parte del canal gracias a José Torres y gracias a Santos Cristóbal y porque aquí vienen a colaborar con doña Ingrid y sus hijos que están huérfanos de padre el padre ha fallecido y como vuelvo a decir hasta para estudiar aquí hay que tener dinero porque aquí en Guatemala el que tiene dinero estudia y el que no tiene los recursos mejor ni se acerca a la escuela porque aquí le piden de todo y doña Ingrid ya nos ha comentado ahí que le pidieron hasta para hacer un aula bueno pues ahí está esta bendición gracias a José Torres y Santos Cristóbal bueno pues cuídense y nos vemos a la próxima gracias Carol muchas gracias gracias ya cuando luego ya yo bueno bueno p Gracias.